Buenas tardes y muchas bendiciones para todos. Estamos en el capítulo 38 de Génesis. Nos quedan 12 capítulos más. Y vamos a empezar hablando acerca de Judá y Tamar. Este capítulo nos muestra detalles acerca de cómo la familia de Jacob se estaba alejando de Dios. Esta historia también explica la justificación por qué la familia de Jacob se fue a Egipto, lejos de la influencia de los cananeos. Recuerden que en este momento ellos están en Canaán. Los antropólogos, arqueólogos, historiadores y otros expertos muestran evidencias en libros, en revistas, en videos acerca de cuán perversos fueron los cananeos. Si la familia de Jacob se hubiese quedado en Canaán, se hubiesen dejado influenciar fácilmente por sus maldades, como pasó con Judá. Y lo vamos a ver en un momento. En Egipto, los israelitas fueron preservados como una nación porque se mantuvieron apartados de los egipcios porque ellos los despreciaban. Los egipcios despreciaban a los israelitas porque eran pastores. Hay algunos puntos que demuestran el alejamiento de Dios de la familia de Jacob. Nueve puntos. Y el deterioro también de sus valores morales. Número uno, recordemos la masacre de Siquén, que fue dirigida por Rubén y Leví en venganza de la violación de su hermana Dina. Y esto está en Génesis 34. Hace poco lo estudiamos. Dos, Rubén, el primogénito, abusó a la concubina de su padre. Esto está en Génesis 35, 21 al 22. Número tres, la venta de José a los israelitas, que desafortunadamente fue dirigida por el mismo Judá. Lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 37. Jacob permaneció inconsolable ante la supuesta muerte de su hijo José y olvidó a sus otros diez hijos. Digo diez porque él siempre fue dedicado a sus predilectos, José y Benjamín. Número cinco. Todo esto, a partir del cinco, todo lo vamos a ver en el capítulo 38. Número cinco. Judá se aleja de la familia entera. Judá hace amistad con una persona de Canaán. Judá se casa con una mujer cananea. Judá casa a su hijo primogénito con una mujer cananea también. Y Judá tiene también relaciones ilícitas con alguien que aparentó ser una prostituta cananea, que después vino a enterarse que fue su propia nuera. Antes de empezar la lectura de la palabra del Señor y después de esta introducción, vamos a hacer una corta oración. Señor nuestro Dios, gracias Padre Santo, porque tu palabra ha sido preservada a través de miles de años, Señor. Gracias Dios mío que estas experiencias de personas como Judá, Tamar, Jacob, sus hijos, están aquí escritas en la Biblia para enseñarnos lecciones para nuestra vida familiar, para nuestra vida personal y aún para nuestra vida como iglesia. Gracias Señor por la inspiración de tu Espíritu Santo, gracias Dios mío por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, a recibirlo, a vivirlo también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Er. Tiempo después volvió a conseguir, perdón, volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onan. Pasado el tiempo tuvo otro hijo al que llamó Selá, el cual nació en Qesib. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero el señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. Vamos a detenernos por un momento. No vamos a especular. Simplemente la Biblia dice que Er hacía lo malo delante de Dios. En otra versión es así como lo explica. Y esto puede que implique que las acciones de Er fueron consecuencia de la influencia de su familia cananea. Vale mencionar que cualquier mala conducta de Er ocurrió después de casarse y Dios lo juzgó. Ahí dice, le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onan, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Voy a explicarles un poquito que si un primogénito, sólo si un primogénito moría sin tener hijos, su hermano o el siguiente pariente cercano se casaba con la viuda para continuar con la familia del difunto. Y ese niño sería heredero del difunto. Era importante preservar la descendencia del primogénito. Y esto fue, se convirtió en un decreto de parte de Dios. Eso si lo gustan buscarlo, está en Deuteronomio 25, los versos 5 a 10. Y uno de los ejemplos de... Otro ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de este decreto es el libro de Ruth. Está mejor explicado en el capítulo 4 de Ruth, los versos 1 al 12. Verso 9 dice, pero Onan sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Onan, el segundo esposo de Tamar, en una actitud de egoísmo y de maldad, no quiso dar a un heredero a su hermano. Parece que nos da a entender tal vez que Onan nunca se llevó bien con su hermano Er. No sabemos, estoy especulando. Y perdónenme por eso. Lo que dice aquí que Onan echó su semen a la tierra, ese no fue el pecado. Eso es simplemente una forma de evitar el embarazo y hoy en día se practica esto y se llama onanismo. Pero es como les digo, una forma de evitar que una mujer se embarace. Solo quiero hacer un paréntesis. En la iglesia del Nazareno, la única forma de evitar tener hijos que nosotros no estamos de acuerdo es el aborto. Porque el aborto es asesinar a seres totalmente inocentes y que no se pueden defender. Esa es la única forma de no tener hijos con la que no estamos de acuerdo. Otras formas, el onanismo u alguna otra manera de evitar que una mujer se embarace, pues no tenemos una oposición. Aunque siempre es bueno que uno le pregunte a Dios, consulte con un médico. Hay algunos dispositivos que son una forma de aborto. Tengan mucho cuidado, por favor. No puedo mencionar nombres, no me vienen a la cabeza los nombres. Pero hay algunos dispositivos que destruyen ya a un ser que ha sido concebido. Y eso también es una forma de aborto con el que tampoco estamos obviamente de acuerdo. Las pastillas, las inyecciones, los parches que ahora también existen, no crean ningún conflicto porque evitan la concepción. Y eso no es un problema. Una vez más y la última vez espero decirlo. La única forma con la que no estamos de acuerdo para evitar hijos es el aborto. Porque ese es un asesinato. Volviendo al tema, vemos que onan, esa su actitud al hacer lo que hizo, era una forma de expresar su desprecio hacia su hermano que había muerto. Y esa actitud también demostraba menosprecio hacia su, hacia Tamar. Y el verso 10 dice, esta conducta ofendió mucho al señor, así que también a él le quitó la vida. En el verso 11 dice, entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Judá no reconoció el mal proceder de sus dos hijos, Er y Onan. Le echó la culpa a una persona inocente, Tamar, y rehusó darle su último hijo Selá. Vamos a ir por un momento a Génesis 18, los versos 18 y 19. Esto nos habla acerca de Abraham, tres generaciones antes. Y la palabra del Señor es Dios que está hablando en esta sección. Y Dios dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Miren hermanos, hermanas, como Dios tuvo confianza en Abraham, porque sabían que Abraham iba a enseñarles bien a sus hijos. Abraham, nosotros conocemos su hijo Isaac, fue el heredero de las promesas de Dios. Y dice que Dios lo escogió porque él sabía que iba a instruir bien a sus hijos y a su familia para que se mantengan en los rectamente en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo, lo que es correcto. Así Dios confió en Abraham al darle una familia. Jacob, el padre de Judá, se equivocó al dedicarse solamente a dos de sus hijos, sus hijos predilectos, José y Benjamín. Ellos sí que brillaron por su excelente comportamiento, no causaron problemas. José pasó por muchas desgracias, pero se mantuvo muy firme en su fe en Dios. Pero cuando Jacob pensó que José había muerto, Jacob lloró inconsolablemente y abandonó emocionalmente a sus demás hijos. Un ejemplo más de la trágica consecuencia de una decisión equivocada. Los otros diez hijos de Jacob no tuvieron la atención que necesitaban de su padre, no tuvieron su guía. Jacob no tuvo influencia sobre el resto de sus hijos, desafortunadamente. Judá es el hijo número cuatro, tomó el camino que llevó a todos estos problemas al haberse alejado él de su familia. Al ver la actitud de su papá, bueno, ¿para qué me quedo aquí? Me voy. Y Judá tomó un camino muy equivocado. No solo se alejó de su familia, también Judá se alejó de Dios. Judá sabía que no debía de unirse a los cananeos. Desde Isaac, su abuelo, él bien sabía que no debían de unirse a los cananeos. Lo mismo hizo su padre, se fue hasta otra tierra a buscar una esposa, porque sus padres no querían que se casara con una cananea. Y la experiencia, la tragedia de Dina en Siquem no significó nada para Judá, no sirvió ni siquiera de advertencia para él. Y sin embargo, Judá buscó amistad entre los cananeos, se fue a vivir entre ellos y se casó con una cananea. Y como que eso no fue suficiente, casó a su hijo mayor con una mujer cananea. Judá no fue capaz de reconocer que sus hijos eran malos. Y qué triste tener que reconocer eso. Judá ignoró la maldad de él y también ignoró el egoísmo de Onán al no querer dar heredero a su hermano. Judá mismo se comportó muy mal con su difunto hijo, Er, porque él impidió que tuviera un heredero. Judá, consecuentemente, se portó muy mal también con Tamar, al mentirle y engañarle, haciéndole creer que le iba a dar a su último hijo, Selá. Judá prefirió pensar que la muerte de sus dos hijos, Er y Onán, eran la culpa de Tamar. En vez de reconocer que Dios los juzgó a sus dos hijos a causa de su maldad de ellos. Tenemos que tener cuidado cómo respondemos como padres ante la mala conducta, ante las maldades de nuestros propios hijos. No ignoremos las cosas malas que ellos hacen, porque ellos mismos van a terminar mal si no hay alguien que los corrija. Y ese trabajo de corregirlos no es el trabajo de la pastora o del pastor, no es el trabajo del maestro de escuela dominical, no es el maestro del director de la escuela. El trabajo de corregir a los hijos es el trabajo de los padres y de nadie más. Judá no hizo nada para dirigir a sus hijos por el buen camino. Los dos hijos mayores de Judá, Er y Onán, se echaron a perder hasta el punto que Dios consideró su maldad y los juzgó. Qué triste. Tamar se convirtió en viuda dos veces y sin hijos. Por eso es que Tamar buscó a su manera la solución a su problema. Vamos a volver al capítulo 38 y retomamos a partir del verso 12. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnath para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Ira, el Adulamnita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía hacia Timnath para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Inaín, que está en el camino a Timnath. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá ya tenía edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Judá ahora le queda solo un hijo y con su esposa muerta, de este su único hijo Selá dependería su descendencia y el muchacho ya tenía edad para casarse. ¿Cuántos años habrá esperado Tamar hasta que el hermanito menor se la creciera y no se lo dieron por esposo? Allí es cuando ella se da cuenta que Judá no iba a dárselo a ella. Tamar estaba siendo tratada injustamente y ella tomó el asunto en sus propias manos. Cuando Judá la vio con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta, no sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo, Deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí? le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. ¿Qué prenda quieres que te deje? preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. En el verso 17, hubiese sido suficiente si Judá le daba su palabra de que le iba a dar un cabrito, pero ella pide garantía. Ella sabía, Tamar sabía bien lo que estaba haciendo. Y estas tres cosas que le pide de garantía no tienen ningún valor material. No había cómo venderlo ni hacer nada con eso, solamente eran de valor para el dueño de estas cosas. Porque sirven para identificar a una persona y el bastón que menciona es un bastón que dan a entender que Judá era un hombre de autoridad en su familia. Jacob estaba todavía vivo, pero sabemos que él se hundió en una depresión y su tristeza y no pudo reaccionar. Entonces parece que Judá es el que toma la posición de autoridad en su familia. Vamos a ver a partir del verso 20. ¿A quién nunca ha habido una prostituta? Sí, le contestaron. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo, no la pude encontrar. Además, la gente del lugar me informó que allí nunca había estado una prostituta como esta. Que se quede con las prendas, respondió Judá. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Judá, dice, envió a su amigo Jirá, el adulanita. ¿Qué tipo de amigo es este que encubre el pecado de Judá? Los amigos que se prestan para este tipo de cosas no son verdaderos amigos. Y lo último que voy a decir en este punto, estos amigos son los que después vienen a chantajearlo a uno, porque conocen esos secretos sucios. Verso 24 Como tres meses después, le informaron a Judá lo siguiente. Tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá lo reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Judá, al enterarse de que Tamar estaba embarazada, aparentemente por actuar incorrectamente, vio su oportunidad de finalmente deshacerse de Tamar y exige que la quemen, porque ese era el castigo que se le daba a una prostituta. Y no es tanto porque Judá hubiera en él un deseo de castigar el pecado de Tamar. Esa su actitud fue nada más por guardar las apariencias y aparecer como un hombre justo. Pero Judá no vio ni siquiera su propio pecado. Y fue injusto al juzgarla tan fría y cruelmente y condenarla a ser quemada. Judá, sin embargo, reconoció cuando vio que ella estaba esperando un hijo suyo, reconoció dos cosas. Dice que ella fue más justa que él. Y su conducta de Tamar efectivamente fue más justa que la de Judá. Ella tuvo la razón. Y allí a ella, a Tamar, sí le importó dar un heredero a su difunto esposo. Y a Judá no. Y en la segunda cosa que Judá reconoce es su propia falta. Porque él le había dicho a Tamar, yo te daré mi otro hijo. Y no lo hizo. O sea, no cumplió su promesa. Vamos ya en la última parte del capítulo. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera luz, resultó que tenía hijos mellizos en su seno. En el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano y dijo, Este salió primero. Pero en ese momento, el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo, ¿Cómo te abriste paso? Por eso al niño lo llamaron farés, que quiere decir abrirse paso o brecha. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron cera. Que quiere decir radiante o resplandor. Para concluir, quiero decir que Tamar es considerada importante en la genealogía de Jesús. Ella es una de las cuatro mujeres que se menciona en esta genealogía. En la tradición judía, ella es considerada una heroína de la fe. Vamos a ver brevemente Ruth 4.12. Ruth 4.12 dice, Que por medio de esta joven, está hablando de Ruth, Que por medio de Ruth, Esta es una bendición que le están dando a Boaz. Que por medio de esta joven Ruth, El Señor te conceda una descendencia tal, Que tu familia sea como la de Farés, El hijo que Tamar le dio a Judá. O sea, el nombre de Tamar está incluido en una bendición. Y ella está mencionada en Mateo, Para los que quieran buscarlo, Mateo capítulo 1, verso 3. Y también se la menciona en Lucas 3.33, Como la madre de Farés y Sera. Y ellos están mencionados como hijos de Judá. Hay otras genealogías en las que se los menciona como hijos de Er. Pero estas son las genealogías en las que se los menciona a Farés y Sera como hijos de Judá con Tamar. Y solo cuatro mujeres están mencionadas en la genealogía de Jesús. Y ahí está Tamar. Hablando de Judá. Judá es ancestro de nuestro Señor Jesús. Hoy hemos visto en este capítulo que Judá verdaderamente una persona que se alejó de Dios, Cometió muchos errores, Algunos de ellos siniestros, Planes siniestros, mentiras, engaños, Haberse metido con una prostituta, O al menos eso es lo que él pensó. En fin, una falta de moralidad, Una decadencia en Judá. Sin embargo, Él es uno de los ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer brevemente Primera Corintios 1, Los versos 27 al 29. Otra vez les leo Primera Corintios 1, 27 al 29. Y la palabra del Señor dice así, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, Y lo que no es para deshacer lo que es, A fin de que nadie se jacte en su presencia. El hecho de que Judá está en la genealogía de nuestro Señor Jesús, Es simplemente por la gracia de Dios. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes, Dios los bendiga, Los amo mucho, Estamos orando por todos ustedes. Paz de Dios.